Preparo esta receta para mi familia cuando tengo poco tiempo. Para empezar, en una cacerola verteré agua y un paquete de fideos instantáneos y dejaré cocinar. Luego en un bol agregaré dos huevos, media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra y mezclaré. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Ahora en una sartén voy a añadir una cucharada de mantequilla y saltearé tres dientes de ajo picados. Para continuar, voy a agregar los fideos instantáneos cocidos y mezclaré. Después de eso, moveré los fideos a la mitad de la sartén y en la otra mitad añadiré aceite de oliva. Añadiré también los huevos y los dejaré freír. Cuando ya estén fritos, pondré estos huevos a un lado y en el espacio que queda, agregaré 100 gramos de camarones, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y cebollina al gusto y sofreiré bien todo. Para continuar, mezclaré todos los ingredientes en la sartén. Si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, me encantan las recetas fáciles. Ahora voy a agregar una cucharada de salsa de soya y volveré a mezclar. ¡Y nuestra receta está lista! Ahora solo disfruta. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos en tu familia les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo te quedó. ¡Nos encantaría saberlo! Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!